¿Cómo se llamaba el tema? Inimigo oculto, vulgo el paranoico Inimigo oculto Sí De fuera sonaba espectacular Un segundete que mientras se copia no se ve No, no, lo firma también Y lo hace en la revés, si lo quiere, ¿viste? Están andando con sus zapatos Están manipulando con sus dedos Están rezando con su rosario Están pensando con su cabeza Están guiando con su carro Están brincando con su hijo Están seduziendo con su mujer Están muriendo con su boca Están Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Dos Seis Siete Siete Oito Seis Están achando que você é Están querendo que você faça Envolta novas Están gostando Pois você disse que sim Están pensando con su cabeza Cuatro Tu Están bén si Están 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 Cuatro Están Cuatro Están Están Quintup Están Oito Están 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 Gente Están 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 ¡Gracias! ¡Muchas frases! ¡Gracias Brasil! ¡Compre mi disco! ¡Muchas frases! ¡Muchas frases! ¡Muchas frases! ¡Muchas frases!